Una Feliz Navidad Una Muy Feliz Navidad Una Muy Feliz Navidad Y un Año Nuevo Feliz Un Postre de Navidad Trae un Postre de Navidad Trae un Postre de Navidad Y tráelo ya No nos vamos si no nos das No nos vamos si no nos das No nos vamos si no nos das Mejor tráelo ya Buenas nuevas para ti Donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad Y en Año Nuevo también Una Feliz Navidad Una Muy Feliz Navidad Una Muy Feliz Navidad Y un Año Nuevo Feliz ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Queremos té y desayuno Queremos té y desayuno Queremos té y desayuno Y tráelo ya Porque viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad y en Año Nuevo también Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz Una feliz Navidad, una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad y un Año Nuevo feliz ¡Atención! ¡Ahí viene la Navidad! ¡Ahí viene la Navidad! El ganso está relleno Ponle dinero al Señor en el sombrero ¡Ahí viene la Navidad! El ganso está relleno Ponle dinero al Señor en el sombrero Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá ¡Atención! ¡Ahí viene la Navidad! ¡Ahí viene la Navidad! El ganso está relleno Ponle dinero al Señor en el sombrero ¡Ahí viene la Navidad! El ganso está relleno ¡Ahí viene la Navidad! El ganso está relleno Ponle dinero al Señor en el sombrero Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, gig, gig, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, gig, gig, y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, riga, gig, y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, riga, riga, yik, yik, y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik, y nos vamos Hola, hola, hola Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy, muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy, muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí Tic toc, tic Tic toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicoridicoridoc Tic toc, tic Tic toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicoridicoridoc Tic toc, tic Tic toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicoridicoridoc Tic toc, tic Tic toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc Tic toc, tic Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas, soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado, soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas, soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, rectángulo, soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos, cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo inteligente, soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras